Para mí, poder contar con el apoyo del Ayuntamiento de Marbella y la Asociación Española contra el Cáncer para la realización del primer evento solidario que haremos aquí en el Hard Rock Hotel Marbella. Se trata de la fiesta de primavera que realizaremos aquí, en nuestra piscina principal, de la mano de Rock Collection. ¿Qué es Rock Collection? Rock Collection es nuestra fiesta de todos los domingos. La fiesta que está preparada para los residentes de Marbella, de la zona donde podemos venir a disfrutar y a pasárnoslo bien. Así que, muchísimas gracias, nos vemos aquí y doy la palabra a los compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, he dado las gracias por, como siempre, venir a cada una de las convocatorias que realizamos para ayudarnos a contribuir con este fin solidario que no deja de ser el que ya de sobra conocéis. Por supuesto, también me gustaría agradecer a Hard Rock Hotel que nos haya abierto las puertas de sus magníficas instalaciones de la manera que lo ha hecho. Nosotros, vinimos aquí con una pequeña idea, nos ayudasteis por este lado, perdón. Vinimos aquí con una pequeña idea y nos ayudasteis a darle forma a que se pudiera hacer algo que veníamos madurando durante mucho tiempo y que solo hay gente que sabe hacer las cosas muy bien como vosotros, pues finalmente será un éxito. De verdad, me voy a dar muchas gracias a ti, a Ignacio el director y a todo el equipo, a James, a Iván. Podría estar una hora nombrando porque han puesto más gente a nuestra disposición que cualquiera. Así que nada, y desde luego del Ayuntamiento de Marbella, ¿qué voy a decir? Si está siempre, 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 María Ángeles, su equipo, Isabel Cintas, que me ha pedido que me den la disculpe porque hoy tenía un tema personal que no podía obviar, pero que siempre que se la llama está para atendernos, siempre está para que se nos una manilla. Y bueno, cerrado este capítulo de alacimiento, voy a contar un poquito qué es lo que pretendemos. Ya sabéis que la Junta Local de Marbella, desde que tomó posesión hace más de un año, pues ha venido tomando el relevo a los eventos que ya se venían organizando y haciendo lo que esté feo decirlo de manera bastante brillante. Sabéis que tenemos dos eventos históricamente en Marbella que organiza la Asociación Española contra el Cáncer, que son la cena de gala, en la que pudiste ir, si no me equivoco, pasarlo bastante bien que lo haya pasado, e igualmente la Marea Rosa, en la que en ediciones anteriores no se había superado la inscripción de más de 1.500 personas y este año conseguimos que nos acompañasen más de 3.000 personas, conseguimos además darle un cambio, porque cuando acabó la Marea Rosa, pues seguimos con un evento en el Palacio de Ferias y Congresos que, de nuevo, la Asociación Española de Marbella tuvo a bien cedernos y, por lo tanto, bueno, pues pudo recaudar más porque lo que no se nos puede olvidar nunca, lo que siempre debemos tener presente es que todos los servicios que presta la Asociación Española contra el Cáncer son absolutamente gratuitos. Nuestros psicólogos atienden a más de 3.000 pacientes al año en Marbella con más de 4.000 sesiones y siempre ha sido, obviamente, y seguirá siendo gratis. Nuestros enfermeros son exactamente igual en los fisiológicos de las meutas, en los talleres que se realizan. Todo es absolutamente gratis y, por lo tanto, la única forma que tenemos para poder financiar toda esta actividad es a través de este tipo de eventos, la adoración, la acuestación, pero sobre todo la solidaridad del pueblo de Marbella que se demuestra cada vez que organizamos un evento como este. Este evento, como ya nos ha adelantado Almudena, pues tiene un formato que es, obviamente, del Hotel Hard Rock, el Hard Rock Collection, y este año la primera fiesta será solidaria. Todos los beneficios de esta primera fiesta serán para la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella. La fiesta comenzará a partir de las 12 de la mañana del sábado 27 de mayo y terminará media tarde. Contaremos con la intervención de un DJ que a todos nos traerá buenos recuerdos, Kike Supermix, por lo tanto, la música será un éxito. Sabéis que es una persona que conoce bien la música de los años 80, 90 y 2000 y el Roche de Gala lo pondrá La Unión, una banda también ochentera de rock and roll español, rock and pop, que también estoy seguro que todos disfrutaremos. El precio de la entrada son 40 euros, viene incluida una consumición. La venta de las entradas online, si los sistemas lo permiten, se iniciará esta tarde y si no, pues será mañana por la mañana y físicamente se podrá comprar la entrada de la asociación a partir de la semana que viene. Online será a través de una plataforma que se llama Etiquetea, que todos conocéis y la información también la podéis obtener en la página web, si no me equivoco, del hotel. Sí, habrá un link donde podremos todos comprar esa entrada. El aforo previsto o máximo que tenemos permitido, si no me equivoco también, Almudena, perdóname, son 1.500 personas. Y aquí es donde viene el llamamiento. Yo creo que ya nos habéis demostrado en años anteriores que esto va dirigido a la población de Marbella y por qué no a cualquier otro que se quiera acercar a la provincia, que sois gente muy solidaria, que además lo dais todo por la asociación especializada contra el cáncer y por lo tanto tenemos que llenar esto, tenemos que conseguir que aquí no quepan ni un alfiler, que seamos 1.500 personas pasándolo bien, disfrutando, porque el destino final de los fondos es importante. Esta es la primera de lo que espero que sea, como digo, la primera de muchas otras fiestas de primavera y que dentro de unos años todos nos riamos y nos estemos convocando a la edición número décima o a la que corresponda. Así que termino como empecé agradeciendo a Hard Rock Hotel todo el apoyo que nos ha prestado y a todo su equipo y por supuesto al Ayuntamiento de Marbella, que también como siempre está aquí para echarnos una mano, nos van a acceder a una serie de espacios publicitarios donde queremos de alguna manera hacer visible esta nueva experiencia. Y nada más, no me quiero enrolar mucho, que se acaban con todo que soy abogado. Muchísimas gracias, te accedo a la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero nuevamente agradecer y felicitar a Hard Rock, querida Almurdena, a todo el equipo, que hace posible que un evento de esta naturaleza, un evento solidario de Marbella, pues se pueda celebrar en un hotel, que es una cadena internacional, y que creo que es importante la idea que han tenido de conectar su filosofía con el disfrute de los ciudadanos que vivimos aquí. Y en este caso, qué mejor que hacerlo de la mano de una organización solidaria como es la Asociación Española contra el Cáncer. Y desde aquí, querido Santiago, a todo el equipo, a toda tu junta directiva, felicitaros por el gran esfuerzo que estáis haciendo precisamente para incrementar los fondos que le vienen para hacer lo que realmente hace la Asociación Española contra el Cáncer. Cada vez que se hace un evento como la Marea Rosa o como se hace la cena, que es una institución ya en verano, o lo que va a ser con total seguridad también una cita obligada en primavera, se hace precisamente porque por mucho que las administraciones cedamos espacios, le donemos y estemos a su lado para programas que tienen que hacer, el coste de los profesionales, de todas esas campañas de sensibilización, todas las campañas que se hacen de prevención, valen mucho dinero. Es un coste importante que la Asociación hace y devuelve, en este caso en Marbella, a todos aquellos que desgraciadamente y por motivos de salud, pues tienen un momento de una detención temprana de un cáncer o de una cirugía posterior a un cáncer, o de un tratamiento psicológico o fisiológico posterior a un cáncer, o incluso el tratamiento a nivel y el asesoramiento familiar. Todo eso se hace posible gracias al trabajo que se hace de manera diaria desde la Asociación contra el Cáncer, que yo desde aquí ponga en valor, reivindico, y creo que esas 1.500 plazas, esos 40 euros, que además, bueno, ya lo han visto, van a tener oportunidad de disfrutar, de estar en un entorno privilegiado, tener una música fantástica de los 80 a 90, con un gran concierto de la Unión. O sea, esos 40 euros, que de por sí lo daría el programa que han preparado, sobre todo piensen que va destinado a sacar adelante todos los programas de prevención, todos los programas de tratamiento, todos esos programas que la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Marbella tienen, que son muchísimos, que es un gran esfuerzo, que es un gran trabajo, que todos, todos, y digo todos, podemos necesitarlo en algún momento de nuestra vida, nosotros o cualquier familiar, y precisamente por eso tenemos que ponerle todo el apoyo posible. Desde el Ayuntamiento lo tienen, mío como alcaldesa y a nivel personal saben que absolutamente también, y desde aquí, bueno, pues decirle a Santiago, como les decía, y a toda esta nueva Junta Directiva que viene con tantas ganas y con tanto impulso que enhorabuena por hacer lo posible. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.